Beneficios de comer una manzana al día ¿Pero realmente por qué una manzana es buena para el corazón? Además de ser una fuente rica en fibra, la manzana contiene compuestos como la pectina o los polifenoles que ayudan a proteger la salud del corazón, ya que disminuyen los niveles de colesterol LDL, malo, y otras sustancias dañinas en la sangre. Mejora los niveles de colesterol. Un estudio de la Universidad de Ohio, sugiere que comer una manzana al día durante 4 semanas reduce en un 40% los niveles de colesterol LDL oxidado en la sangre. Cuando el colesterol LDL interactúa con radicales libres se convierte en oxidado. Se le conoce como el cuarto colesterol en el ámbito científico. Esta forma oxidada del LDL, o XLDL, es un tipo de colesterol estrechamente asociado a la inflamación que puede causar lesiones en las arterias, acelerando el proceso de la aterosclerosis, responsable de infarto de miocardio o angina de pecho. Asimismo, científicos de la Universidad de Florida, liderados por Baramark Mandí, mostraron en un estudio que las manzanas reducían de forma considerable los niveles de colesterol, y con resultados visibles en tan solo 6 meses. En el estudio participaron 160 mujeres de entre 45 y 65 años. La mitad tomó 75 gramos de manzanas secas y el otro grupo consumió ciruelas pasas. La investigación reveló que las que habían ingerido manzanas habían disminuido en un 23% el colesterol LDL, malo, y aumentado un 4% el colesterol HDL, bueno. Otras propiedades saludables. La manzana no solo es saludable para el corazón, sus beneficios están relacionados también con la mejora de la salud pulmonar, la prevención de ictus y de ciertos cánceres. Entre las propiedades de la manzana se puede mencionar su gran concentración de antioxidantes. Comer una manzana reduce los niveles de bacterias dentro de la boca. Otra de las propiedades de la manzana son los flavonoides, que reducen el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!